bueno amigos ya luego que ustedes vieron el camino hasta esta propiedad en venta quiero mostrárselas y para ello voy a hacer un zoom sobre la propiedad en venta y es esta que tenemos acá en frente con un muro perimetral de aproximadamente 56 metros de ancho y de fondo 80 estamos hablando de dos títulos de propiedad que están acá unidos en un solo cuerpo así que amigos el precio de este es de 130 mil poco negociable pues estoy enfocando la propiedad desde acá porque quiero comentarles que acá tenemos a menos de 100 metros la playa este es el acceso hacia la playa que cuenta aproximadamente tres metros de distancia que hay libertad que usted pueda llegar sin ningún problema sin ningún intermediario es por eso que se lo estoy enfocando porque una de las cosas que le convendría al dueño de esta propiedad crear las condiciones más presentables para que sus clientes puedan tener acceso directo a la playa así que así están las cosas amigos estamos acá a la par de el rancho torogos que es un negocio que da el servicio a los turistas de alojamiento así que comenzamos amigos la digamos la descripción de este inmueble que está en segunda línea la primera línea le llamamos a la que está enfrente a la playa y segunda línea lo que están al otro lado de la playa pues este bien inmuebles amigos tiene las siguientes características número uno ya cuenta con su acometida o conexión propia de energía eléctrica también tiene agua potable disponible esos dos atributos le hacen que esté muy bien valorado esta propiedad aparte de eso quiero comentarles que este muro perimetral que están viendo tiene apenas tres años y meses de haberse construido eso le da la garantía a usted amigo y amiga que pueda darle continuidad al proyecto ya tiene su propio portón que está en muy buenas condiciones usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla el precio de esta propiedad 130 mil poco negociable así que le estoy enfocando todo esto amigos porque muchas veces quieren ver el vecindario y también para ello vamos a elevar nuestro drone la propiedad en su interior tiene árboles frutales entre ellos árboles de coco y por supuesto otros como es mango marañón entre otros que usted también pueda sembrar acá en el área el terreno es de características rústicas y también les voy a comentar que ya hay otros detalles que están accesibles o mejor dicho que ya le va a facilitar la construcción y la estadía de esta propiedad ya que cuenta con un container que ya va incluido dentro de la propiedad acá como ustedes pueden observar está allá el portón instalado como ustedes pueden ver es un portón reciente y pues tiene hasta muy buena chapa tiene chapa ya le en ambos bien tiene chapa ya le y también el lo que es la parte de la cómo se llama del portón sólo tiene esto que se acaba de de cómo se llama de quebrar pero esto es fácil de reparar sólo con una soldadura y se va así que usted puede observar que tiene el por el cómo se llama el portón tiene hasta su propio busón como usted puede ver y como le digo en términos generales el portón está 9 de 10 sólo con ese detallito pero por lo demás no necesita mayor cosa estamos acá viendo al costado derecho de el terreno que está acá un container ya con su instalación eléctrica justo acá usted va a poder guardar sus herramientas de trabajo sus materiales que no se vayan a dañar pues acá en este container ya está listo para que usted pueda digamos guardar o alzar cualquier cosa que usted quiera y de paso tiene también la instalación eléctrica como usted puede observar ya lista para cualquier otra actividad o uso que usted lo desee también tenemos esta parte de acá si usted ya quiere traer su ama aquí también ya está listo para que pueda colocar su hamaca hoy vamos a ver el container aunque les aclaro amigos que todo lo que está dentro del container no está dentro de lo que es la venta sino que nada más el muy contenedor y por ello se los quiero mostrar para que ustedes tengan una idea cómo está ya con su respectiva instalación eléctrica y dentro del container tenemos algo bien interesante tiene su baño acá podemos observar que ya está instalado el baño que ya está instalado el baño y hay una pequeña fosa séptica disponible que le está dando digamos servicio al baño pero es de manera provisional así que el container ya equipado con su instalación eléctrica va incluido dentro de la propiedad así que usted puede llamar a los números que aparecen en pantalla y por supuesto ya va a tener una idea aquí usted puede ver la caja térmica todo es de plástico para que la corrosión de la sal no tenga digamos problemas que se dañe rápidamente también los actuales dueños y poseedores han plantado esos arbolitos de coco en la parte frontal de la propiedad están pichones están jóvenes lo más que tendrán de dos a tres años de edad verdad aproximadamente y acá les voy a mostrar los otros árboles de coco ya plantados así que amigos usted puede llamar a los números de teléfono que aparecen en pantalla el precio es de 130 mil poco negociable puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y puede reservar con mil dólares usted puede reservar la propiedad siempre y cuando esté de acuerdo con el precio establecido con el vendedor así que amigos estamos mostrándoles todo esto acá luego vamos a mostrarles las tomas con nuestro drone para que ustedes tengan una mejor referencia del lugar esta parte de acá es la pared de el vecino usted tendría que construir su propia pared para su seguridad así que acá estamos viendo los árboles de coco ya algunos de ellos bien adultos pero tenemos acá nueva plantación de árboles como usted lo puede ver y acá aprovechando la posición donde estoy tenemos la conexión de el agua potable así que la extensión me parece bastante grande para que usted pueda construir un rancho con piscina y me están diciendo acá amigos que lo que se está dando mucho acá es la renta de apartamentos tipo air b&b lo que yo le recomendaría a la persona que invierta acá que tenga su piscina eso sería fundamental de que tenga su piscina vamos a seguir caminando poco a poco amigos y amigas que está viendo inversionista pues me ha pedido opciones de terreno cerca de la playa acá les tengo esta oportunidad acá como ustedes pueden ver hay una división natural nada más con el vecino pero si usted quiere en su momento puede poner su muro perimetral de diferentes maneras mixto o con bloque como usted crea conveniente toda esa área usted ve que ya hay algunos árboles de coco ya plantados aquí estoy yendo ya al otro extremo estamos hablando que aquí queda el norte y la playa sería el sur así que para que tengan una idea ahí estamos siguiendo esta esta descripción de esta propiedad acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador seguimos acá amigos y amigas mostrándoles hasta dónde está el colindante nor poniente que sería este que vamos en esta dirección que lo acabo de señalar con mi dedo así que hasta acá sería el colindante nor poniente para que usted pueda observar tenemos acá cerca lo que le llamamos manglar esta área de manglar que es una reserva natural mis amigos donde acá vienen a habitar muchos aves también es parte del ciclo biológico de de la del mar por ejemplo también aquí quiero comentarles que de acá se extraen las conchas o los famosos curiles aquí se extraen los punches de acá se extrae todos estos animalitos que son comestibles bueno acá aprovechando amigos y amigas estamos viendo parte de la propiedad en una panorámica donde les estoy describiendo así a grosso modo cómo está la inclinación de esta propiedad porque tiene un pequeño grado de inclinación a pesar que ya es dos y media de la tarde créanme que esos árboles alivianan un poco el calor o lo mitiga así que usted amigos que está viendo esta propiedad vamos a dejar en la descripción la ubicación de este lugar también vamos a dejar en los contactos que aparecen en pantalla y por supuesto el precio que es de 130 mil llame a los números que están apareciendo en pantalla y por supuesto usted va a poder negociar directamente con los propietarios de este bien inmueble que se está vendiendo acá en playa el amatal esto queda en el departamento de la libertad así que estamos acá amigos a un costado de playa san diego y por supuesto estamos cerquita de el aeropuerto internacional del salvador entonces estamos entre el aeropuerto y el puerto de la libertad justo casi en medio para que usted tenga una referencia estamos hablando que vamos a dejar también en pantalla las de digamos distancias que hay para que usted tenga una referencia de el lugar el lugar no está tan como les diría yo tan conocido en la playa pero si usted hace un marketing interesante usted puede traer a sus clientes a estos lugares que de seguro les va a encantar acá tenemos un ya árbol se puede decir de icaco como usted puede ver lo puede conservar si usted gusta esta es la parte del otro mojón que sería el nor oriente ese sería el nor oriente ya que él sería el nor poniente para que usted tenga una idea este muro perimetral creo que es del vecino no es parte de la propiedad sin embargo le puede servir a usted para ahorrarse un par de centavos y no necesariamente construir otro muro bueno amigos ha llegado la hora de mostrarles otros detalles interesantes como lo es las tomas aéreas con nuestro drone pero quería mostrarles todos los puntos que hay acá en esta propiedad así en de a pie como decimos y usted va a poder enviar a su amigo de confianza a su familiar de confianza para que pueda venir a valorar las condiciones del terreno si es factible para su negocio soy jason galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si tú quieres promocionar conmigo tu bien inmueble pues lo puedes hacer llamando al más 503 71 16 82 20 como siempre desde aguachapán hasta la unión cubriendo todo el salvador para la comunidad internacional si tú eres extranjero también puedes comprar esta propiedad nosotros te podemos orientar cómo hacerlo así que amigos ya sabes 130 mil poco negociable acá tenemos una pequeña fosa séptica provisional que es la que le da servicio a la parte de el baño como les dije amigos esto no se utiliza casi así que usted va a poder construir su propia fosa séptica como usted crea conveniente como les digo amigos puede mejor enviar a su persona de confianza que puede escuchar ahí un avión porque estamos cerca de el aeropuerto internacional del salvador esto está cerca de puerto de la libertad aeropuerto y cerca también de san salvador así que depende de cómo usted quiera crear y desarrollar su negocio pues esta es una oportunidad que se las traemos así que a continuación vamos con nuestras tomas con nuestro dron bienvenidos amigos a esta parte con nuestro dron en quien compra quien vende y quien renta en el salvador ahora vamos a mostrarles con lujo de detalle estos dos lotes grandes que están a la venta acá en playa el amatal que se queda contiguo a playa san diego justo a la par de la zona surf city se encuentra estos dos grandes lotes disponibles a la venta para ello vamos a ilustrar como siempre todo el área que puede ser suyo y puede negociar el precio recuerde el precio es negociable así que para que tenga una idea acá le vamos a ilustrar la parte de todo lo que es el colindante de esta propiedad ahí lo tiene y en dirección hacia el norte queda allí la indicación que les he dejado luego de que usted ya conozca de esta vista en la parte del terreno ahora vamos a darle un pequeño vuelo al entorno cercano de estos dos lotes recuerden ya tienen agua potable energía eléctrica y por supuesto está súper cerca con acceso al mar sin ningún problema tiene dos entradas al mar en ambos costados estamos hablando de unos 25 metros de distancia está cada pasaje de acceso las 24 horas sin tener que pedirle permiso a nadie porque son entradas públicas entradas que le dan acceso a toda la comunidad que tiene propiedad tanto en segunda línea como en otros lugares aledaños que puedan disfrutar de las playas de el amatal que está como les digo a escasos 1500 metros de la propiedad está la playa san diego que pertenece al circuito de surf city que ya se los voy a compartir así que si usted quiere también la ubicación de este inmueble pues en la descripción de este vídeo se lo damos a conocer así que usted puede visitar este lugar sin ningún problema ahí tenemos la vista hacia el mar para que tengan una idea lo cerca que está amigos y amigas así que ya sabe que usted puede construir su rancho y por supuesto tener la oportunidad de tener una inversión acá en el salvador soy jason galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador si tú quieres promover tu bien inmueble con nosotros te puedes contactar al más 503 71 16 82 20 aquí estamos dándoles a conocer toda el área perimetral cercana como ustedes pueden ver la parte de atrás de la propiedad es una reserva que no se toca que es donde está todo lo que es la plantas marinas que forma parte del circuito de reserva de la zona así que amigos ya teniendo esto vamos a comenzar a describirles otros detalles para que usted tenga otras referencias o datos que ustedes le puedan interesar si usted se fija todos los que están en primera línea todos los terrenos tienen su piscina así usted también puede ofrecerles a sus clientes a sus huéspedes la oportunidad de entretenerse en su propiedad luego acá les voy a mostrar más o menos dónde está orientado en dirección dónde queda el aeropuerto internacional del salvador ahí lo estamos ilustrando para que usted tenga una idea a tan sólo menos de 33 minutos está el aeropuerto internacional de el salvador esto amigos está al costado oriente el aeropuerto y al otro extremo al extremo poniente está el puerto de la libertad bueno acá también les estoy mostrando para que no se me pierda dónde está la propiedad en venta ahí lo tienen para que usted tenga una idea donde estamos troneando la zona recuerde todo esto es parte del sector de playa el amatal y ahora les voy a compartir un dato bien interesante porque muchos piensan que sur city sólo es el puerto de la libertad pues no parte del circuito es el puerto de la libertad el concepto de sur city es un circuito de playas que comienza desde san diego hasta playa el sonte todas estas ubicadas en el departamento de la libertad así que ahí le queda esta información por si usted no lo sabía son todas estas playas las que incluye la zona sur city así que amigos ahora ya usted tiene información adicional para justificar que no solamente es playa el tunco sino otras playas incluyendo la que usted está a punto de ver que sería playa san diego lo que estamos haciendo acercándonos rápidamente a la bocana de san diego la bocana es la parte limítrofe de la playa san diego con la playa el amatal esa es la división natural que hay amigos y amigas pero si usted se fija en este caso si nos están preguntando con respecto a que se pueda surfear claro que sí puede surfear en playa el amatal así que aquí están viendo amigos todo lo que son las playas del litoral salvadoreño precisamente acá en playa el amatal que está en el departamento de la libertad como usted puede observar hizo un buen día para dronear y ver estas espectaculares imágenes que le quedan a 1300 metros de distancia de los dos lotes señores a 1300 metros o sea un kilómetro 300 metros queda exactamente la bocana como los supimos pues con nuestro drone nos manda la lectura amigos de distancia que hay y así recaudamos los datos necesarios para compartirlos con todos ustedes así que ya saben amigos y amigas estamos acá compartiéndoles todos estos datos interesantes para que usted se pueda animar e invertir acá en el salvador acá hemos puesto la cámara un poco rápida para que podamos visualizar todo un poco más rápido y acá frente a estos dos ranchos que los voy a mostrar a continuación está la entrada principal una de las entradas principales hacia lo que son los dos lotes grandes que hay con árboles frutales así que acá justamente en medio de su pantalla ahí entre medio de estos dos ranchos está la entrada o el pasaje de entrada abierto al público las 24 horas sin ningún problema cabe una lancha cabe una lancha cabe moto skid cualquier tipo de vehículo compacto puede entrar en este pasaje sin problema alguno y tenemos miren acá a 25 metros de la entrada está ya estos dos lotes grandes como usted lo está viendo en pantalla estamos apreciando de un solo aprovechando las tomas los árboles de coco que están ya altos y los pequeños que se acaban de sembrar desde hace dos años acá tenemos parte del vecindario que estamos hablando que son muy bonitos ranchos que hay en la zona así que amigos playa el amatal te espera con estos dos lotes grandes disponibles acá vemos ya con otra perspectiva el pasaje de acceso hacia la playa para que no te quede ninguna duda y que está a menos de 80 metros de distancia desde el punto donde toca el agua hasta los dos lotes así que tú puedes animarte llamando a los números que están en pantalla el precio es negociable solo es un precio de referencia para que tú puedas ofertar puedes comunicarte directamente con el señor joel que está acá en el salvador y que está dispuesto a negociar contigo así que lo viste es acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador ahora vamos a bajar un poco para observar parte del terreno como ustedes pueden visualizar acá estamos a un costado al costado surpodiente de la propiedad y podemos apreciar parte de esta propiedad que está bastante limpia que le han dado un mantenimiento aceptable porque no hay mucho que darle mantenimiento tal como está simplemente es de la basura nada más que generan los árboles de coco y estos otros árboles como de mango marañón que son pocos pero usted puede personalizar su terreno acá estamos bajando el dron de una manera que quede a una altura un poco más accesible para que tú puedas tener una idea esa es la entrada principal ya el portón ya fue reparado ya me lo indicó la propietaria después de grabar el vídeo me dijo que ya la parte de la bisagra de la puerta fue reparada así que eso ya no cuenta ya está técnicamente reparado sin ningún problema acá podemos ver parte de lo que puedes ver a la entrada de esta propiedad tenemos un arbolito de limón ya dando cosecha si tú quieres lo replantas en otro lugar o lo conservas en el lugar original que está por el momento ya hablamos del contenedor entre otras cosas interesantes así que ya sabes amigo puedes invertir acá en esta área de la playa el amatal el salvador te espera con las ganas de que tú puedas invertir y desarrollar tu negocio acá en el salvador soy jason galvez para quien compra quien vende y quien renta en el salvador así que tú ya sabes me puedes contactar al más 503 71 16 82 20 bueno amigos ya llegó la hora de irme despidiendo espero que te haya gustado todo lo que has visto a través de estos minutos que tú lo puedes ver detalladamente y nos vemos en una nueva oportunidad de invertir acá en el salvador quien compra quien vende y quien renta en el salvador con jason galvez y nos vemos hasta la próxima oportunidad de invertir en el pulgarcito de américa el salvador